Es verdad, profe. Acá Marcelo quiere decir algo. No, es importante lo que se menciona respecto a la tasa de convergencia, porque de alguna forma nos olvidamos que estamos, Chile particularmente, está localizado en un margen activo, es un borde convergente, donde dos placas chocan. Y eso implica que hay una velocidad, hay una tasa de movimiento que se estima más o menos en este segmento del orden de los 6.5, 7 centímetros años. Sus uñas crecen promedio a 3 centímetros años, ¿cierto? Los que no se las cortan en un año van a tener su buena gana. No, de verdad, pero esa velocidad a 3 centímetros, 4 centímetros o años crecen tus uñas. Aquí, en esta zona, las placas tienen una tasa de convergencia del orden de, dejámoslo en 7 centímetros. Si ustedes multiplican 7 centímetros año por año, se pueden dar cuenta de cuánto puede ser el deslizamiento promedio acumulado en un segmento. Y en esta zona ciertamente han pasado muchos años desde el último gran evento y por lo tanto uno podría multiplicar sencillamente esos 7 centímetros por 80 años, por ejemplo, y tendrían fácilmente unos 5 metros de deslizamiento acumulado, por ejemplo, y eso implica un terremoto importante también.